Porter X Bahía 99.1 más ratos, pero arrancó como hobby y la verdad es que estoy tocando un montón y empezaron a aparecer propuestas como re lindas de la música y empecé a descubrir un mundo totalmente nuevo que no conocía y ahora me trajo acá. Lo que vi que estuviste tocando en un homenaje a Espineta. A Espineta, sí. Qué bueno. Encima se hizo, por lo que yo le hice, en muchos lados del país, ¿no? Buenos Aires, Bahía, Vía, Nueva Cruz y en algún otro lado más también. Sí, en Mar de Plata. Es algo que hacen hace como tres años y ya es algo que la gente va y hace colas y de hecho la gente que me fue a ver a mí ni pudo entrar porque como que todos quieren ir a ver un montón de bandas, tocan como 10, 12 bandas por noche. Entonces todos quieren ir a ver y es como ya muy conocido allá. ¿Todos temas de Espineta? Sí, es homenaje a él. Cada uno toca dos temas, entonces ves muchos artistas en una hora capaz. ¿Tocaste vos sola? Toqué con un amigo mío que es el que me acompaña, así que toqué con él los dos temas. Bien, ¿y qué temas hiciste? Y se bajan y sí, le tenía un poco de miedo. No, temas. Pero lo reversionamos, lo hicimos con piano, entonces quedó como más bajado. Y después hicimos La Miel en tu Ventana, que no es muy conocido. Creo que no está en ningún disco. Medio inédito. Está como en un unplugged, en MTV, algo así, que yo vi unos videos y ahí me re gustó, pero no era tan conocido. Bien. Mejor igual, porque si no te comparan todo el tiempo. No, pero bueno, la idea, yo creo que en ese tipo de homenajes o en ese tipo de tributos que se hacen, le dirías ponerle cada uno la impronta de, me imagino que las versiones se habrán reversionado. Sí, sí. Y si hay muchas bandas, que cada una tiene su onda porque nadie va a tener su onda parecida. No, ni hablar. Se habrá reversionado para poder... ¿Metemos un micrófono más, Lucía? Creo que lo mejor es eso, que cada uno le encuentre su tinte personal. Como que para ir a hacer lo mismo, no sé si suma tanto. Y tus influencias son más internacionales, ¿no? Sí, siempre escuché mucho rock internacional por culpa de Primos Hermanos. Sí, Beatles lo escuché más sola, pero siempre era muy... Ellos escuchaban Eros, Mintz, Bon Jovi, Radiohead, todo mucho más rockero. Claro, y eso te fue quedando... ¿Tus primeras recuerdos a nivel musical son esos? Sí, esos, sí. Igualmente, un papelón que mi primer disco de mi vida fue el de Celia Cruz. ¿Primer disco que te compraste? No sabemos por qué. Sí, yo pedí el CD de Celia Cruz. Bueno, no sé, tuve ahí un instinto de eso. Bueno, que después te desvía... Bueno, Celia Cruz en lo del suyo es una grosa. Una grosa, pero vaya a saber en qué momento yo quise... Pero que en la época vos sos muy chica, sos chiquita. Sí, tengo 24. Claro, sos chiquita. Que en la época de la vida de los carnaval, claro. En la época de la vida de los carnaval y yo quería el disco. Claro, bueno, bueno, está bien. Claro, sí, sí, tiene toda una explicación. Ahí fue como una rebeldía. Dije, yo no quiero más internacional, voy a comprarme un disco de... Y ahora sabés haciendo una versión de la vida de los carnaval. Y ahora sería muy buena, ¿no? Para recordar. Bueno, ¿te vamos a escuchar un poquito? Cómo no. ¿Sí? ¿Con qué arrancamos? Voy a tocar una canción que se llama Me Gusta, que la letra me la hizo una amiga y yo le hice la melodía y la música, así que quedó como una fusión de ambas. Muy bien. Me gusta sentirme agua, sentirme viento. Sentirme sol, me gusta sentir que en cada pasito mío hay una canción. Me gusta lo que construyo y si me rompo me vuelvo a arreglar. Porque en estos años pocos me he dado cuenta Que el tiempo es loco y si lo dejas te va a sanar Hay días de soles grises, las nubes bailan y hay que entender Que si todo va con risa se pone verde y va a florecer De todo agárrate fuerte y anda soltando Que es buena el agua y te va limpiando Y es buen remedio Quererte bien De todo agárrate fuerte y anda soltando De todo agárrate fuerte y anda soltando Que es buena el agua y te va limpiando Y es buen remedio Quererte bien Quererte bien Me gusta sentirme agua, sentirme viento, sentirme sol Me gusta sentir que en cada pasito mío hay una canción Muchas gracias Qué linda voz Muchas gracias Ya la había escuchado en videos pero en vivo En videos, sí ¿Qué es ese instrumentito? Es un ukelele ¿Es un ukelele? Es un ukelele, sí O ukulele, que le quieran llamar Yo lo veo más grande Porque el ukelele viene soprano Que es el chiquito que todos tienen en vista Y este es tenor Que es un poco más grave Entonces tiene más caja Y es un poco más grandecito Claro, yo vi el de Eddie Vedder Claro, el mini, mini Que es chiquitito, chiquitito Ah, que lo muestre Muestra la cámara Para la gente que está viviendo Vortexuavia.com Eso, muy bien Exactamente No entendía los gestos No, no, yo tampoco Dije, ¿nos estamos incendiando o qué? Está genial, guarda, guarda Está genial en las cámaras Pero yo no me acostumo todavía De hecho tengo tapado mi previo acá No me acostumo a que hay cámaras Y trato de no darle bola Para no estar Para no estar mirándote el pelo Claro No, el pelo no tanto La gorra y No te ríes Maru Maru, por favor Está despedida Se retira Se retira del estudio Se retira del estudio Lucía ¿Y tenés tiempo ya de perfeccionarte? De ir a tomar clases de algo? Me imagino que los tiempos de Buenos Aires Son los dos tiempos de acá Es una locura Y a mí Buenos Aires no me gusta para nada Y a mí me gusta Pero reconozco que te vuelve un poco loco Como que es una etapa Y para mí está buenísimo Aprendés un montón Te cruzas con gente Claro En esto te pasa que te cruzas con gente muy grosa Todo el tiempo Vas conociendo Y los lugares para tocar son infinitos Como que si querés Tenés todas las semanas un lugar para ir a tocar Claro, eso es verdad Y eso está buenísimo Pero es verdad que para tener tiempo de hacer todo No sé Salís del trabajo Y tenés que ir a las corridas A tomar alguna clase O Lo hice Y ahora tengo que volver Tengo que retomar Fui a canto unos meses Y fui a ukelele unos meses Pero Tengo que volver ¿Se aprende distinto ukelele? Y yo nunca había aprendido ni guitarra Entonces como que fui a ver Cómo era Ah, está bien Yo pensé que la gente que tocaba la guitarra Innatamente después pasaba el ukelele Yo creo que se puede Yo aprendí piano Lo que fui a estudiar fue piano de chica Y sabés también tocar piano Y sé tocar piano Porque fui al conservatorio acá Cuando era chiquita Pero Es algo que después guitarra aprendí Porque el piano como que no lo podés transportar Y es como medio fiaca eso Y aprendí gracias a internet Y a ver videos Y bajarme los acordes Y pasé a este Porque en Buenos Aires No tenía ningún instrumento Y esto era barato Y arranqué con el ukelele Como medio de Y transportable Y arranqué así como de juguete Y al final me terminó encantando Como que Me enamoré del instrumento Es lindo visualmente también Es muy lindo Sí Y va como bien con Quizás lo que estoy haciendo ahora Como que las canciones Las compuse con esto Claramente me inspiró a algo Claro Nunca había compuesto yo Sí, así que pasa por ahí Todo el instrumento Ya es otra cosa Sí, no sé No sé qué fue lo que me despertó eso Pero Sucedió con el ukelele Y por ahí con el piano Y con la guitarra tampoco Seba, metemos una tandita ¿Te parece? Metemos la tanda Y ya volvemos con más música Con Lucía Que nos canta uno de esos temas Hermosos que están sonando acá Vamos a la tanda Y ya volvemos Maldición Es lunes Relájate y goza Te sentís tocado ¿Por qué? Acá me preguntaba Lucía Dice ¿Qué hacen toda la noche de rock nacional? Bueno Como el lunes pasado Hicimos música de rock nacional Nos quedaron muchos temas afuera Dijimos Vamos a hacer dos noches de rock nacional Para poder tener Para equilibrar Y claro En algún momento te decía Hicimos una noche de placeres culposos Bueno Más allá de Celia Cruz Bueno, sí ¿Cuál es el tema que a vos te gusta Ponen esos temas? Ponen esos temas y sabes la letra Claramente Nos gusta Sí, claramente Algo pasa con esos temas Algo pasa Sí, sí Hasta gente Gente movilosa acá De la Gente movilosa de la ciudad Gente como un pianista muy grande Luis Miguel Me encanta Otro Niño Simón Niño Simón Mira al frente No te sientes Desde abajo No puedes ver No te quedes No te entregues Sigue el ritmo Sigue el paso Deja fluir Sin preguntas Sin respuestas Nadie sabe lo que cuesta Dejar de pensar Nadie sabe lo que cuesta Compruébalo y verás Es solo soltar tu sonrisa Mostra los dientes y verás Desvístete de todo Libérate del miedo Y verás Que ya nada es para siempre Solo déjate llevar No esperes que te pase No esperes lo ideal Sal de adentro Que acá no está nada mal Lo perfecto es aburrido Bien correcto y sin sentido Solo deja fluir Compruébalo y verás Es solo soltar tu sonrisa Mostra los dientes y verás Desvístete de todo Libérate del miedo Y verás Que ya nada es para siempre Ya nada es para siempre Muchas gracias Me gusta esa hinchada ¿Viste? Pues somos pocos a veces Tenemos que meter Un poco de ficción Me gusta, me gusta ¿Qué cantantes te gustan? Así que Le admirás la voz Que decís Que hermosa voz Cantantes femeninas Me gustan mucho Carla Morrison Julieta Venegas Me gustan como esas voces Medio raras Natalia Lafourcade Sí, me encanta Cuando juegan Como con registros de voz Y no me gusta mucho El estilo Así como medio lírico Como de muchos juegos De voz No, me gusta más bien simple Y que sea distinto Sí, que por ahí Que suban y bajan Lo admiro un montón A las personas que cantan así No es lo que yo elijo Para ni para escuchar Ni tampoco para cantar quizás Y algún tema que vos digas Me hubiese gustado cantar O sea, componerlo yo este tema Vos componés también Los temas son tuyos Compongo, compongo, sí Componés Me da un poco de vergüenza Decir que compongo Pero sí ¿Por qué? Estos dos temas son tuyos Son muy lindos Tienen muy lindas letras Solo que como que siempre Vi la música como algo muy Ah, componer y tocar Siempre lo tenía muy bien Como que vos no lo podés hacer Claro Muy ensagrado Y bueno ¿Te alargaste de a poco? Me alargué y me animé Y sí, es verdad Soy música y compongo Pero me cuesta asumirlo De una manera ¿Y cuándo componés? ¿De noche? Sí, sí ¿O vas anotando? Muchas veces me ha pasado Estar en el colectivo Y anotar cosas O llegar a mi casa Y escribir algo Que me quedó en la mente O muchas veces El celular te sirve también Por ahí justo Tengo que si te ocurrió algo Notas Y mandas A veces no son canciones A veces quedan como en Creo que todos un poco Escribimos a veces Sí, ahora con las redes sociales En realidad Claro Volcas enseguida ahí Sí, sí Y lo distinto es que Yo le pongo música Pero creo que mucha gente Escribe así Cosas que le van pasando ¿Y siempre son cosas Que te van pasando vos? ¿Experiencias personales? Sí Sí, las que tengo hasta ahora Sí Soy muy nueva Creo que tengo 10 temas Compuestos Como un montón Y hace un año y pico Que compongo Así que por ahora Son todas cosas mías No sé Después que me pasará ¿Es verdad que el desamor Ahí lleva a componer más? Lleva, lleva Lleva De hecho tengo una canción Que es a un chico Que dejó de gustar de mí Y me río ahora ¿Que te dejó? No, que dejó de gustar de mí No que me dejó Sino que No éramos nada Me encanta la palabra De gustar Gusto de vos Es muy de mi época De hace mucho Para mí se gusta Vos gustas de mí Yo gusto de vos Vos gustas de alguien Se va ahora en este momento ¿Cómo que no? ¿No está gustando de nadie Hoy en este momento? No está Bueno, yo te... No está de mí Maru está gustando de alguien ¿Sí? Maru gusta de alguien ¿Correspondido o no? No, correspondido No, porque está sola Claro Digo Bueno, puede parar Puede gustar Y que se esté gestando No, no creo No, no creo Ah, porque está lejos No, no, está alguien real ¿Cuál me gustas de alguien? No, no lo olvidás Bueno Nuestro operador no habla De la vida privada Bueno, está bien ¿Qué cuánto? Y Lucas Gartich ¿Qué es mejor? Gusta de 5 o 6 Dijo de Gartich Y bueno, está bien Sí, a vos te hablo Es mejor Y porque una cosa es Me enamoré No, gustar es un primer paso Tampoco es No es tanto No es enamorarse No, es un gustar Podés gustar a alguien En un colectivo En un tren Podés gustar Tal cual A mí me gusta mucho La palabra gustar Gustar de Está bien Bueno Son problemas que cada uno tenemos ¿No? Está bien No, seguro Ojito Un tema más quiero yo Un tema más Voy a hacer el hit El determinado hit Por todas mis amigas Muy bien Nada mejor que la opinión de las amigas Que es muy Muy objetiva ¿No? Seguro Seguro Pero bueno Pero algo tienen Porque si de muchas eligieron esta No, es el que tiene El videíto Y es muy linda Entonces voy a Voy a aprovechar A tocar esa canción Vamos ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Bien A tu ahorrar o me pido Lo pienso, analizo ¿Qué sentirás? Pues no puedo ser natural Me da miedo No saber ¿Qué dirás? Está mal No es correcto No sirve de ejemplo Quererte agradar Pues al fin me conocerás Y todo caerá Me voy relajando Y te voy dejando Conocerme más Sigo sin saber No es sensible como un jazmín Me siento segura Pero en el fondo Soy un poco muda No sé discutir Solo digo que sí Me gusta el helado Y en verano en uso calzado Me tropiezo en todos lados Lo femenino lo dejé de lado No sé de formalidad Solo sé sonreír Solo sé sonreír y sentir Y la gente que está en vortevijajero.com Puede ver el videíto También ahí Me vi, me vi Ay, muy bien Me auto vi Concentrada Sí, sí ¿Y proyectos de algún disco? Teniendo ya 10 temas compuestos Muchas ganas Muchas, muchas ganas Muchas ganas y muy difícil Sí, quizás que encontrar alguien que entienda por ahí exactamente lo que vos querés grabar Como que hay mucha gente que graba pero todavía no me crucé con alguien que directamente me diga Sí, grabemos y probemos esto Ahora que en Buenos Aires quedé seleccionada para una cosa que se llama Estudio Urbano Se llama Proyecto Disco y el lugar se llama Estudio Urbano Y eligen 30 bandas y de esas grabás dos temas Y eligen después a quien graba, dos personas para que graban el disco Y grabé los dos temas en estudio y fue lo más cercano a escuchar, a ver los sonidos en estudio Y ver qué podíamos hacer ¿Cómo te sentiste ahí en estudio? Muy bien, muy contenta, sí Igual me gusta más el vivo Muy lindo grabar Sí, la adrenalina del vivo es otra cosa Y yo siento como un montón cuando estoy tocando Entonces me gusta estar ahí como tocando en el momento Sí, lo bueno es que vos teniendo una voz como la que tenés No vas a tener diferencias con lo que es Estudio en vivo Hay gente que por ahí la sacás del estudio Ayer fui a la feria del disco y me decían de un par de artistas Este en el disco suena lindo pero en vivo no vamos a decir quién Pero pasa, bueno, pasa Sí, para mí hay un capítulo de Los Simpsons que es así Que a los chicos les ponen unos Sí, mirá, vamos a tener una discusión que yo nunca vi un capítulo de Los Simpsons Ah, es un problema Ni uno solo Y es una discusión que tengo con todo el mundo Que me dicen, ¿cómo no? Además te lo citan mucho seguro Tengo un montón de muñequitos de Los Simpsons Pero no tengo una caja llena de muñecos de Los Simpsons ¿Y yo lo viste? Nunca No me enganché, no sé, ha pasado por ahí No vi nunca Bueno, hay un episodio que es así Que les arreglan las voces Ya has venido Y venís a tocar de vuelta Ojalá que sí Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada La lluvia derramada Te vi que llorabas Te vi que llorabas Pobre Te para tres Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa Te para tres Te para tres Muchas gracias Me la animé, me la animé A vos Gracias Vamos a la tanda Y ya volvemos con más Maldiciones Lunes Maldición es lunes Relajate y goza Vorterix Rock Espacio publicitario Vorterix Rock Vorterix Bahía 99.1 Soy Radagás Y ya no sé cómo explicártelo Planeta Empanada Lo mejor que te puede pasar Vos viste lo que son las empanadas Comprá una empanada De Planeta Empanada Y comprá cuatro De la competencia La competencia te queda con hambre Planeta Empanada Estás hecho un campeón Te llevamos la empanada De la puerta a tu casa No te cobramos de más Es maravilloso Es una materia prima Está hecho con un amor El Repulgue Yo lo vi Bailan mientras que hacen el Repulgue